Fomentando el deporte y el sano esparcimiento, la Administración 2009-2010 de Malinalco se ha preocupado por crear nuevos espacios que permitan a jóvenes y niños contar con los espacios adecuados para practicar actividades deportivas. Es por ello que en esta localidad se lleva a cabo la rehabilitación de la unidad deportiva Arturo Orihuela. Donde se están haciendo obras muy modernas a la vanguardia, con jóvenes que han manifestado su entusiasmo y su compromiso por ayudarnos en estos temas que tienen que ver con el deporte, con la salud. Para esta unidad deportiva se contempla una inversión de 500 mil pesos provenientes del programa de apoyo al gasto de inversión municipal. Autoridades municipales acudieron el pasado 28 de octubre a supervisar los trabajos de esta obra, una rehabilitación de suma importancia por sus implicaciones para el bienestar y la salud de los malinalquenses. Hoy en día tenemos que realizar actividades que vayan con enfoque deportivo por el tema de la salud, por el tema del sobrepeso y por supuesto poder poner nuestro granito de arena en este tema tan importante. Es así que Malinalco contará próximamente con instalaciones deportivas vanguardistas y de calidad con las que se estará promoviendo la actividad deportiva y recreativa, así como el fomento de hábitos saludables en la población de esta localidad. Para TV Urbana Noticias, Mayra Isabel García Hernández.